Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6702. Estamos en Super Astro Luna y para hoy domingo 26 de junio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría de Iscrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Vamos con el ganador número 9. 0, 3, 1, signo Pisis. Verifiquemos el resultado. Aquí está el ganador. Es el número 9, 0, 3, 1, signo Pisis. 90, 31, el signo Pisis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.